Bueno, ya sabemos que uno de los músicos más talentosos de la Argentina es Lito Vital. Obvio. Ya sabemos que al Gato Silvestre le gusta cantar. Además de cocinar y además de hablar. Además de cocinar. Vamos a ver cómo salió el cruce entre el canto de Silvestre y la música de Lito. Pero se dio el gusto, Silvestre, de qué? Sí. Cantar con Lito Vital. A ver. Hace rato que el Gato Silvestre está empeñado en demostrar que no solo es un agudo analista político, sino también un eximio cocinero y hasta un talentoso cantante. Fue por eso que recientemente llevó de invitado a su programa de cocina a Lito Vital con el fin de que se anime a producirle un disco. Pero, 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 el pobre de Lito salió tan espantado con los aullidos del anfitrión que ni siquiera se animó a quedarse para los postres. Ah, mejor volvió a la política, gatito. ¡Basta! Vamos a tener hoy un sábado muy musical. Desde el comienzo hasta el final, porque viene uno de los grandes artistas, muy complejos, eh. ¿Qué le pasa? El señor Lito Vital. De primera. Gran productor, gran productor. ¡Dale, ponelo! Yo voy a aprovechar, capaz que de ahí saco y me grabo un disco. ¿Cómo? ¡Olvidate! Voy a perder esta oportunidad, para eso lo traigo. Produce este hombre, produce. Además, sí. No me producís, ¿sabes? A ver, tenés que hacer una prueba, de todo un poco. Yo soy muy cara dura. Y se nota mucho. Se me agarra con muchos artistas. Exacto. Tantas veces, sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia. Y a la mano que un puño. ¿Por qué me mató tan mal? ¿Eh? Y seguí cantando. ¡No, no lo hagas, señor! ¿Qué hacemos, por favor? ¿Qué onda? Y tenés, ahora vamos a comer, sí. ¿Pero ya lo hiciste el puchero? Sí, ya está hecho. Mirá qué olla. Mierda. Mirá qué olla. Esas caras, ¿eh? Son muy buenas ollas, ¿eh? Muy bien. Ahora ya servimos, ¿eh? Le pusiste... Un chorizo. Chorizo colorado y me dijiste que no. No, chorizo colorado no. Tiene todo, porque a mí no me gusta... Listo. Lamentablemente no sabía que a vos te gustaba con chorizo. Lamentablemente no sabía que a vos te gustaba con chorizo. No, es un gonca. Si no te gusta, si no te gusta. Pero tiene de todo, ¿eh? Pero chorizo me puede. Escuchen, escuchen. Cambia todo, cambia. ¿Eh? Cambia todo, cambia. El otro día te vi en la televisión, sos un desastre. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. ¡Cáme, plomo! Qué noche espectacular. Se me cumplió el sueño. ¡Vamos! Lo logró. Bueno, producción. Ahora estamos con la producción especial de El Disco del Gato. ¿Gabriela? ¿Me ves condiciones o no? La mandamos, ¿eh? ¿Me ves condiciones o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Estábamos todos, ¿eh? Todos. Hechos de su cuarto gritándome, me, 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 me. Hace frío y me falta un abrigo. Y me pesa el hambre de esperar. Hace mucho rato que estoy... Un, dos, tres, barrida. Es efecto de la pandemia también, ¿viste? ¿Cuánto hará que no hace un show? Un año y medio prácticamente sin autor. Dice, todo sea por un plato de lentejas, ¿viste? No, 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 nada de morfar. Sin chorizo colorado. Sin chorizo colorado. Claro, cucharito con chorizo. A mí me gustó, Beto. Era la primera pasada. Estaba haciendo una pasadita. Sí, arrancamos a la gente que se anima. Estaba bien. Pero... ¿Por qué el gato, teniendo la ideología que tiene, el programa no se llama olla popular? La próxima temporada. A mí no me gustó. Cuando uno tiene gracia, tiene gracia. Cuando no tiene gracia, no tenés que hacer este tipo de programas. Pero no se estaba haciendo gracia, yo quería cantar. No, no, estaba bien. Pero él piensa, a veces pasa, hay un amigo que te tiene que decir, mirá, no es gracia, no está bueno. Estaba cumpliendo su sueño, pero le gusta cantar. ¿No ves que hace el programa? No está contando chistes. Le gusta cantar, no podés cantar, gato. ¿Te gusta hacer un programa de cocina? No te sale bien. ¿Por qué? Perdón, lo tengo que decir porque yo soy sincera. Mira, él hace un programa como el puchero, para él. ¿Me entendés? Míralo vos, entonces. ¿Por qué lo tenemos que ver todos? Hay que reconocerle a la Chiru, que es la amiga que te dice, sacate esa minifalda, dejála. Sí, es verdad. Que ya no te quiero. Claro. ¿Viste? Vos ahí no tenés dudas. A mí él lo tiene que decir. Claro, él piensa que puede hacer todo. No tiene filtro. Y no, y no podés hacer todo. Yo no puedo ser beatrizardo, chico. Por eso no te quiere la gente. No me da. Por eso no me quiere la gente. Bueno, a veces, a vos también se te daba por cantar. Y esa la del celular, David, te lo tengo que decir. Nos queda bien. Se le daba por cantar acá al señor. Y agarraba el celular con Titi Fernández. Que alguien le hizo creer que cantaba bien. Parece muy a veces los extraños. Ahí lo tenés. Igual. 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 Aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Cazaba el celular, tocaba la letra. Y se podía cantar. Muerta ya. Por favor, basta. Ay, Lucio. A mí me le ha gustado cantar. Sí. Pero te diste el gusto. Acá nos dimos todos. Nosotros tenemos que decir que no es cantar. No, no. Pero yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. No hace falta que me lo digas. Ya está. Diríyela con eso. Bueno, mira.